Bueno, vamos a ir a la sala de redacción. Allí está nuestro compañero Fernando Brussonigui. Hola Fer, ¿cómo va? ¿Cómo estás Giselle? Buenas noches. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Mirá, no sé si estás al tanto que estas últimas dos semanas fueron muy negras para Samsung. El mes pasado presentaron, lanzaron a la venta un nuevo modelo del Galaxy Note, el Galaxy Note 7. Y como te decía, era un teléfono que es una bomba, literalmente, porque empezó a explotar durante la carga alrededor del mundo. Cuando ya más, casi, perdón, 40 teléfonos han explotado, generando distintas situaciones. Por ejemplo, esta semana, el lunes, en Australia, un hombre estaba en un hotel de Perth, deja cargando el celular a la noche y se despierta al escuchar un explosión y ve las llamas del teléfono. Lo empuja con la mano, se empieza a prender fuego un poco la alfombra, se prende el fuego un poco la sábana. Genera un gasto de 1.500 dólares en reparaciones del hotel que Samsung de Australia le dijo que, bueno, lo iban a cubrir, también le reemplazan el teléfono. De estos varios casos, bueno, Samsung se hace cargo de reemplazarlos, no solo a los que se les rompen el teléfono, sino a todos los teléfonos que lanzaron al mercado. Dos millones y medio de teléfonos en todo el mundo. Consulté qué pasa en Argentina si tenés uno de estos teléfonos. Me dicen, bueno, no está a la venta, pero si vos te lo trajiste de afuera, lo compraste, te lo trajo alguien, también te pones en contacto con ellos, te lo van a reemplazar. Por el momento te están dando otro teléfono hasta que tengan los nuevos teléfonos con las baterías más seguras. En 10 países están retirando esos teléfonos que cada mil teléfonos uno puede explotar y ese puede ser el tuyo. Este hombre que vemos ahí en las imágenes dejó cargando, esto pasó el miércoles. El teléfono en el auto, con el auto prendido, bajó hasta la casa a hacer unas cosas, volvió y el teléfono prendió fuego, se explotó, se prendió fuego dentro del auto, le incendió el auto. Está muy triste, te podés imaginar. ¿Cuál es la causa de un defecto de fabricación en la batería? Samsung tiene varios proveedores de baterías, no especificó cuál es el que generó este problema, ciertamente millonario, porque son alrededor de 2.000 millones de dólares en pérdidas, que le provocó este teléfono que querían posicionarlo antes del lanzamiento del nuevo iPhone, bueno, con una suerte bastante negra, la verdad. Si querés, te parece, podemos hablar de algunos mitos en general de las baterías de los celulares. Dale, sí, porque uno no sabe cómo hacer para cuidarlas y protegerlas. Muchos hablan de cargar el teléfono apagado, dejarlo durante toda la noche, enchufado, ¿qué es lo que hay que hacer? Exactamente, mira, no hay ningún inconveniente en dejar el teléfono cargando toda la noche mientras dormís. Viste que algunos creen que una vez que llegó al 100% lo tenés que desenchufar, no pasa nada porque el teléfono deja de cargarse la batería, es bastante inteligente, y son muy seguras, salvo el caso específico este. Pero que es imposible detectar, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo sabe? Sí, no da para abrir el teléfono y andar probando de pincharla con una birome. En ese caso sí explotaría la batería, pero no es algo que suele pasar, salvo, como te digo, este caso específico. Otra gente también dice, no tenés que hablar o usar el teléfono cuando se está cargando, porque hace algunos años hubo algunos casos de teléfonos que explotaron en la cara o en la mano de alguien, pero no era por un defecto de la batería, sino por usar cargadores no originales. No es el tema usar el cargador que te proveyó el fabricante, la compañía, claro, sino que tenés que ser en todo caso un cargador alternativo de calidad. El problema suele ser con los cargadores muy truchos, eso sí no tiene ningún tipo de fusible, puede llevar la energía de la peor manera a tu teléfono y ahí sí pueden reventar. Otra cuestión que dicen algunos, no, tenés que cargar el teléfono cuando llega a cero, o yo siempre lo cargo cuando me quedo sin batería. Pésimo, horrible, mala decisión. Eso lo único que hace es ir con el tiempo perdiendo vida útil de la batería. No hay muchos problemas con cargarlo cuando te parezca. Hay un ciclo de cargas que la batería naturalmente va a durar, pero no se va a afectar si vos lo ponés a cargar el teléfono al 80, al 70, al 60. Nunca hay que esperar que se descargue. Si vos durante mucho tiempo dejás que se descargue a cero, puede pasar que alguna vez nunca vuelva a la vida tu teléfono. Algunos se pueden reemplazar la batería, otros no, así que significaría comprar un nuevo teléfono. Y alguna otra que no me quería olvidar, no, creo que nombré todo. Si querés, algunos tips para que la batería te dé más rápidamente. Bajar el brillo durante el día, bajar el brillo de la pantalla lo más posible. Por otra parte, restringí servicios que no vas a usar. No vayas con el Wi-Fi por la calle prendido, porque el teléfono va a querer conectarse con todas las redes Wi-Fi que vayas detectando. Eso no tiene mucho sentido si estás yendo del trabajo a tu casa o a lo de un amigo. Apagá el Wi-Fi, apagá el Bluetooth. Si no lo estás usando, hay aplicaciones que la tenés trabajando en un background, digamos, de fondo. Cerralas también, si no lo estás usando. Todo eso consume un poco de batería y al final del día, bueno, otro que ayuda mucho es no estar chequeando el teléfono cada cinco minutos. Qué cosa difícil esa. Exactamente. Bueno, Fer, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches, buen fin de semana. Fernando Grusani, desde la redacción siempre aprendemos algo nuevo y nos vamos con estos consejos también. ¿Ahora? Nos vamos a la pausa, ya volvemos, hay más tres de noche.